Para Ovación del Sur estamos con Paolo Fuentes, ya viene jugando desde el año pasado en la Reserva. Este año, ¿qué novedades tienes? Ahora me están dando la oportunidad de estar en el primer equipo y quiero aprovechar la oportunidad trabajando duro. Ya depende de mí, si juego o si se me da la oportunidad de debutar, dar lo mejor de mí para quedarme en el equipo. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Bueno, ahí tenemos todavía para que cubras el puesto de la Sub-20, por ejemplo. Sí, la lista ya está de la Sub-20, pero más adelante espero que me vuelvan a llamar a la selección. ¿Tu puesto habitual? Durante de contención. ¿Y eres de Arequipa, no? Sí, de Arequipa. ¿Qué puedes decir a la hinchada para este año, para este centenario que es muy esperado, por supuesto, para el equipo del Melgar? Espero que este año se comprometa mucho más que el año pasado. Este año el equipo va a dejar todo para poder campeonar y que confíen en nosotros que vamos a ver todo. ¡Suscríbete al canal!